Hoy haré este portallave con efecto SIMI. ¡Vamos a verlo! Bueno, comenzamos con una base de MDF de 9 milímetros en forma de llave con sus correspondientes pitones y sus ganchos serruchos para poder colgar el portallave. Desmontamos los pitones donde se van a colgar las llaves para comenzar el proyecto. Utilizamos acrílicos decorativos Plantec en color gris plomo, peltre, negro, gris metalizado y blanco. Comenzamos a darle una base de pintura látex blanca para sellar el soporte a toda la superficie. En los bordes también del mismo modo En los pitones Secamos con el secador y luego con un taquito, una lija fina, sacamos la aspereza que puede llegar a tener el látex blanco. Comenzamos a pintar con el color gris plomo toda la base de la llave con un pincel avellanado número 12 en los bordes también Del mismo modo en los pitones con el gris plomo Luego colocamos en nuestra paleta el color plata metalizado Y el color negro, siempre acrílico de Plantec. Le damos una mano de plata metalizado con el mismo pincel avellanado número 12 Previamente limpio, por supuesto Del mismo modo en los pitones Secamos Colocamos en nuestra paleta el color peltre, perlado Tomamos una bolsa de gran gramaje De plástico, hacemos como si fuese un bollito, una florcita Y con una servilleta empezamos a tomar el color gris plomo Descargamos sobre la servilleta y vamos golpeteando la superficie, dando vuelta la mano Para darle esas marquitas Parecidas a la chapa de zinc Dando vuelta la mano Y ayudándonos también con una esponja marina humedecida Para fusionar los colores Que vamos golpeteando Y para que no queden esas marcas estáticas Seguimos Seguimos Dándole esas marquitas Con el bolseado Descargando la pintura sobre la servilleta Seguimos trabajando con el color gris plomo Ahora Seguimos descargando y dando vuelta La bolsa para que si no se vayan contaminando los colores Y comenzamos A utilizar el color peltre Descargamos Y seguimos con el mismo procedimiento de Golpear el soporte Girando la mano Muy suavemente Utilizando la esponja humedecida Para fusionar los colores Seguimos colocando Color gris plomo A gusto O peltre Descargando la servilleta Dándole más ese efecto de chapa galvanizada Ustedes pueden fijarse en alguna foto Como es la chapa galvanizada Esas marquitas que tienen En esos colores grises Gris plomo Gris perlado Peltre Giramos nuevamente La bolsa Para seguir haciendo ese Bolseado Con la pintura Y ahora Tomamos el color blanco Que es el color característico De la chapa de zinc O galvanizada Descargamos Nos ayudamos con la esponja Marina humedecida Para fusionar los colores Seguimos golpeteando Girando la mano Ayudándonos con la esponja Siempre Para que no queden Esas marcas estáticas Damos vuelta la servilleta Ahora seguimos con los bordes Con el color gris plomo Como hicimos en el frente Seguimos con los colores blanco Con el color gris metalizado Y ahí quedó Y ahí quedó la llave Finalizada Ahora Tomamos Los mismos colores Que utilizamos En la llave Hacemos un pequeño flotado Tomando pintura Y descargándola Sobre la servilleta Para que quede Más realista El trabajo Todo alrededor De la llave Y del mismo modo Lo realizamos Con los pitones Ya terminado El portallave Parnizado Se colocan Los pitones Encolados Parnぁ Parnabi Pues Parname Millón Quedó Quedó CO Quedó Quedó Parn Earl